Nos encontramos con el Padre Jesús María y le vamos a hacer una preguntita de por qué esta Semana Santa se quisieron unir las tres iglesias para hacer este acontecimiento sobre la vida de Jesús. Una cosa muy importante es que Cristo vino a unir, a unir los hombres en Él. Y una buena cosa que no se le debe olvidar a todo cristiano es que su muerte fue la causa de la unidad de todos los hombres. Un día muchos se unieron para darle muerte y Él se dejó matar para unirnos. Como dice San Pablo, con su muerte unió los dos pueblos que estaban separados por un muro que se llama el odio. Él mismo se lo dice a Nicodemo allá en San Juan capítulo 3. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Hoy la iglesia católica celebra una misma fe, la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Como somos tres lugares de culto, dos parroquias, Barro Blanco, Santa Elena y un lugar de culto. Maso, Santa Ana Maso, queremos unirnos para celebrar la misma fe. Convencidos de que cuando estamos unidos en la misma fe, con seguridad marchamos hacia un mismo fin. Y ese mismo fin se llama Jesucristo. La única razón de ser de nuestra fe está en Él. Así que invitamos a todos para que en este Viernes Santo, con alegría, celebremos este día bonito. Convencidos de que unidos en la misma fe, somos más hermanos y es más fácil conseguir la paz. Bueno padre, muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Dios los bendiga siempre. Igualmente. Muy buenos días para el grupo La Canéndula. Darles la bienvenida en este día tan especial 2 de abril. Porque hoy se reúne la fe de una comarca campesina que él marca, la tradición que nos han dejado nuestros ancestros. Aún más hoy se reúnen las tres parroquias, lo que es Barro Blanco, la vereda Maso y la parte central del corregimiento de Santa Elena. Y vemos que todavía en Santa Elena tenemos y poseemos esa fe cristiana que reúne los seres humanos. Y sea esta pues, el abrebocas para decirle al grupo de La Canéndula no abandonar esta tradición que ha sido tan de este pueblo que ha demostrado que aquí se puede. Ayer no más veíamos el grupo de La Canéndula expresando la pasión de Cristo en el atrio de la vereda Maso. Y vimos como esa comunidad se desbora hacia una tradición que nos lleva a una cultura más campesina y a la creencia en la fe católica. Muy buenos días, nos encontramos con el padre Luis Emilio Flore Huitrago de aquí del corregimiento de Santa Elena. Ha sido todo un éxito unir estas comunidades en tiempos pasados. Tuvimos muchos problemas. Algunas comunidades no se podían encontrar. Habían demasiados odios y rencores. Y lo más hermoso, repito, es poder unir la comunidad en torno a la fe, en torno a la iglesia, que siempre ha sido motivo de paz y de unidad. Estamos muy satisfechos. Mi Dios nos sigue ayudando. Muchísimas gracias, padre. ¡Muerte a Galileo! ¡Muerte al imposor! 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 ¡Muerte a Galileo! ¡Oba, poncio! El reo está en tu presencia. ¿Qué significa todo este tumulto? ¿Por qué traes a este hombre ante mí? ¿Y qué acusaciones tenéis sobre él? ¡Si no fuera un imposor, nosotros lo hubiéramos traído! ¡Muerte a Galileo! ¡Muerte al imposor! ¡Muerte a Galileo! ¡Muerte al imposor! ¡Muerte a Galileo! ¡Muerte al imposor! Dilatos, nosotros tenemos una ley con la cual debe morir. Porque se dice llamarse Hijo de Dios, Rey de los Juíos, debe morir. ¡Sí! ¡Quer DC! ¡Muerte al imposor! ¡Muerte al imposor! ¡Muerte! Le interrogaré a ver si encuentro en él delito alguno para juzgar. Hombre ¿De qué te acusan? ¿Eres de verdad el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy yo judío? ¿Tu pueblo? ¿Y los sacerdotes de tu pueblo ya han traído a mí buscando justicia? ¿Qué mal has hecho? Yo soy rey pero mi reino no es de este mundo